Hoy damos lectura a cinco cuentos cortos de Anton Chekhov. Antes de dar comienzo. Cuatro frases de Anton Chekhov. Una. La vida no concuerda con la filosofía. No hay felicidad que no sea vacía y sólo lo inútil es placentero. Dos. La universidad saca a la luz todas las capacidades, incluida la incapacidad. Tres. El conocimiento no tiene valor alguno si no se lleva a la práctica. Y por último. El mundo no perece por los bandidos y los incendios, sino por el odio, la hostilidad y todas estas pequeñas rancillas. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Tributos. Cuento de Anton Chekhov. Para la festividad de Año Nuevo, a mediodía. Luzmila, una viejecita sexagenaria, viuda del señor Lagavi, que fue vicegobernador. Sentada en su salón esperaba a los visitantes. A juzgar por la cantidad de bocadillos y de bebidas preparados, debía de esperar muchísimas visitas. Pero lo único que se había presentado hasta entonces para felicitarla con motivo de nuevo año, era el consejero mayor de la administración provincial. Un vejete decrépito, de cara amarillenta como un limón y boca torcida. Sentado en un rincón, junto a media barrica con una planta de adelfa y tomando rapé cuidadosamente para no estornudar, refería al hada bien hechora las últimas noticias de la ciudad. Ayer, madrecita, un soldado borracho, estuvo a pique de caerse de la torre. Se asomó a la baranda, ¿sabe? Y la baranda, ¡tac! Crujió. Menos mal que su mujer, que le había traído la comida, tuvo tiempo de agarrarle del faldón, a no ser por ella se hubiera caído al tunante, pues hace tres días, excelentísima señora y madrecita mía, hubo una reunión en casa de Petsef, el inspector del banco. Los funcionarios hablaron allí de las visitas de hoy y acordaron que, todos como uno solo, no van a hacerle ninguna visita, si serán payasos. Me parece, padrecito, que estás contándome infundios, sonrió la vieja. ¿Cómo van a arreglárselas sin hacer las visitas de rigor? Por Dios, se lo juro, excelentísima señora. Podrá ser todo lo extraño que se quiera, pero es cierto, en vez de hacer visitas acordaron reunirse hoy en el club, felicitarse mutuamente y recoger a rublo por cabeza para los pobres. No lo entiendo. Alzó a los hombros la anfitriona. ¿Cuentas unas cosas tan raras? Es lo que ahora se estira en muchas ciudades, madrecita, no irá a felicitar a nadie. Cada uno pone un rublo, y asunto arreglado. No tienen que ir de un lado para otro, ni rendir pleites y a nadie, ni gastar nada en coches. Van al club, y de allí a casa. Tanto mejor, suspiró la señora. Que no vengan. Mayor tranquilidad para nosotros. Él emitió un suspiro bronco y cascado. Movió la cabeza y continuó. Lo consideran un prejuicio. Desgana y pereza para felicitar a los ancianos. Que no prejuicios. Ahora ya no se consideran personas a los mayores. No es como antes. Bueno, tornó a suspirar la vieja. Que no vengan. Si no quieren, tampoco hace falta. Antes, madrecita. Cuando no estaba en boga el liberalismo de ahora, las visitas no se consideraban un prejuicio, y tampoco se hacían a la fuerza, sino con sentimiento y satisfacción. Después de haber pasado por todas las casas, se paraba uno en la acera y pensaba, ¿a quién visitar ahora? Entonces amábamos a los superiores y a los mayores, madrecita. ¿Cómo los adorábamos? Recuerdo cómo le gustaba que fuésemos respetuosos a Panteley, que en gloria esté, que Dios guardase al que dejara de hacerle una visita. Rechinaba los dientes. Una vez recuerdo que estaba yo enfermo de tifus. Pues. ¿Qué tiene usted, madrecita? Me levanté de la cama, saqué fuerzas de flaqueza y me encaminé a casa. Llegué que echaba fuego. Quise decirle, feliz año nuevo, y me salió. Mátale con una aza. Iba delirando. Y en otra ocasión, verá. Nesed tenía viruela, y los médicos naturalmente habían prohibido que le visitasen. Pero a nosotros nos importaba un comino, todos los médicos. Nos presentamos en su casa y le cumplimentamos. ¿No lo teníamos por un prejuicio? Voy a tomarme una copita, excelentísima señora y madre mía. Tómatela, tómatela. De todas maneras, no va a venir nadie, aunque, vamos. Yo creo que tu oficina sí vendrá. Okurín hizo una demanda de duda y torció la boca en una sonrisa desteñosa. Son unos desvergonzados, y todos ellos cortados por el mismo patrón. ¿Cómo? Se extrañó la anciana. Ni siquiera vendrá Berhuskin. Ni siquiera él. Está en el club. Pero si yo soy la madrina de ese bandolero. Y la colocación la tiene gracias a mí. Pues como si nada. Ayer fue el primero en llegar a casa de Persev. Bueno, aquellos, al fin y al cabo, se han olvidado de esta vieja y allá se arreglen. Pero los de otra oficina no tienen perdón. Y Ivanka Truquín tampoco vendrá. Okurín repitió su ademán negativo. Ni tampoco Potskin. Pues a ese canalla le saqué yo del fango por una oreja. Y Proregin. La vieja mentó, otros diez o doce nombres más, y todos ellos sustizaron una amarga sonrisa de Okurkin. Ninguno de ellos tiene sentimientos, madrecita. Se lo agradezco, suspiró ella recorriendo nerviosa la habitación. Se lo agradezco, si ya detestan a su bienhechora, a una anciana, si soy tan mala y tan antipática. Y diciendo sí, se dejó caer en un sillón. Sus ojos rugosos parpadearon con celeridad. Ya veo que no me necesitan, ni falta que hace. Vete tú también. No te retengo. ¡Marchaos todos! La señora se llevó el pañuelo a los ojos y exhaló varios gemidos. Okurkin, viéndola tan compugida, se rasgó la cabeza intranquilo y se le acercó tímidamente. Madrecita, dijo lloriqueante, excelentísima señora, bienhechora mía. ¡Márchate tú también! ¡Vete! ¡Largaos todos! Madrecita, ángel mío, no llore. Lo he dicho de broma, créame. Todo ha sido en broma. Escúpame a esta jeta de viejo si es verdad. ¡Vendrán todos! ¡Todos, madrecita! Okurkin se arrodilló ante la vieja y, cogiéndole una de sus huesudas manos, se golpeó con ella la cabeza. ¡Pégueme, madrecita, ángel mío! ¡Para que este animal no vuelva a bromear! ¡En la cara, en la cara! ¡Toma, toma! ¡Embustero, maldito! No, no era broma. ¡Que me caiga encima! ¡Que me trague la tierra! ¡Que me quede muerto aquí ahora mismo! ¡Ya lo verá usted! ¡Y ahora, adiós, madrecita! ¡Por mis bromas malignas no merezco el afecto de usted! ¡Me oculto! ¡Me marcho! ¡Y haga cuenta que ha despachado este maldito hijo de Mahoma! ¡Déjenme besarle la mano! Okurquín besuqueó la mano de la abeja y abandonó la sala presuroso. A los cinco minutos llegó al club. Los funcionarios se habían felicitado ya mutuamente y, después de aportar su óvulo de un rublo, estaban despidiéndose. ¡Quietos! Les detuvo Okurquín con aparatoso aspaviento. ¿Qué ocurrencias son estas? ¿Por qué no van a casa de Luzmila? ¿No lo sabe usted? Hemos acordado no hacer más visitas. Lo sé, lo sé. Gracias. Pero oíganos que voy a decirles, señores progresistas. Si no van ahora mismo a felicitar a la bruja aquella, se arrepentirán. Está que trina. Echa una furia y les echa a ustedes unas maldiciones que no se las deseo ni a un tártaro. Los funcionarios intercambiaron miradas y se rascaron la cabeza. ¡Ejem! Es que si vamos a casa de ella, tendremos que ir a las de los demás. Pues van ustedes también a las de los demás, amiguitos. ¿Qué le van a hacer? No se les romperán las piernas. Aunque por mí hagan lo que les parezca. Sobre su cabeza lo sufrirán. ¡Diablo! Si además hemos pagado ya el rublo, soy yo Zotjasín, maestro de la escuela del distrito. ¡Un rublo! Da gracias a Dios que aún nos ha perdido el puesto. Los funcionarios volvieron a rascarse la cabeza y, refunfuñando, se encaminaron a casa de la viuda de Lía Gaby. Fin. Una conversación entre gansos Un cuento de Anton Chekhov Por el azul del cielo, llevando a cabo su habitual migración, los gansos salvajes volaban en una larga fila. Al frente volaban los mayores, los verdaderos consejeros de estado de los gansos, mientras sus familias, la jefatura y la cancillería iban por detrás. Los viejos carnaban discutiendo asuntos cotidianos, las gansas charlaban sobre moda y los gansitos más jóvenes por detrás se contaban chistes entre ellos con alboroto. A los jóvenes les parecía que los viejos volaban por delante demasiado lento, no tan rápido como establece la ley de la naturaleza. No hay quien vuele así, decían cuando hubieron agotado la pila de chistes obscenos. A saber a qué demonios se parece esto, volamos, volamos, todavía no hemos llegado al mar negro, excelencia, piensa volar como Dios manda o qué. Sin embargo, los razonables viejos razonaban de otra manera. No entiendo por qué únicamente volamos ganso, le decía uno de los viejos a otro que iba apuntando los apellidos de los alborotadores. Estamos volando a occidente, hacia un mismo desconocido, hacia el país de la opereta, estoy de acuerdo. La opereta es algo bueno, incluso puede ser necesaria, pero nosotros no somos aún maduros para algo así. Puede que para usted y para mí el cuple... Todos nacemos inocentes, no sea nada, pero para una mente inmadura es una perdición. Me alegra de todo corazón, excelencia, hallar en usted un partícipe de mi pesar. La naturaleza nos obliga a volar, pero el sentido común se pregunta ¿hacia qué volamos? Podríamos permanecer aquí el invierno con tanto espacio, comida en abundancia, donde es autóctona la moral de un ganso. Mire sus cansos. Qué envidiable es su suerte. Viven de forma sedentaria, tienen comida gratis, agua y estiércol, que tiene muchas propiedades y se acepta la poligamia desde hace siglos. ¿Cuántas hazañas registran sus anales? No tendrán rival en la historia de no haber salvado a Roma. Ese nido de butrefactas ideas romanas. Mire cómo están desatisfechos, qué correctas son sus esposas. Pese a ello, excelencia, interrumpió uno de los gansos jóvenes y precoces. Ellos pagan cara su vida por esa aparente satisfacción. Pagan con su independencia. Es con ellos, excelencia, con quienes se cocina el ganso con col, el tocino de ganso y las plumas de ganso. Si en tu cabeza hubiera menos de ese tipo de ideas, espetó el viejo, no le hablarías así a tus mayores. ¿Cuál es tu apellido? Etcétera. Los gansos volaron con éxito hacia su destino. No ocurrió nada destacable, sólo que en una ocasión los viejos vieron en tierra a una de sus jóvenes gansitas y tras parpadear y chasquear la lengua, cogieron el dinero para el forraje y descendieron, aunque por poco tiempo. La gansa aceptó el dinero, pero rechazó los sentimientos de los viejos alegando ser inocente. Fin. El hombre orgulloso Un cuento de Anton Chekhov El hecho ocurrió en la boda del mercader. El chofer, un joven alto, con los ojos saltones y la cabeza pelada, con un frac de faltones parados. Estaba parado entre la multitud de señoritas y razonaba. En la mujer hace falta la belleza y el hombre se las arregla sin la belleza. En el hombre tiene en peso la inteligencia y la instrucción y la belleza para él. Escupir si en tu cerebro no hay instrucción ni facultades mentales pues tu precio no es nada. Aunque seas buen mozo, sí. No me gustan los hombres bonitos. Eso usted lo explica así porque usted mismo no es bonito. Pero ahí mire a la puerta a la otra habitación hay un hombre sentado. Eso es un verdadero buen mozo. Solo los ojos valen. Eche una mirada pues, un encanto. ¿Quién es? El chofer echó una mirada a la otra habitación y sonrió con desprecio. Allí estaba sentado en una butaca arrellanado un bonito trigueño de ojos negros. Puesta una pierna sobre la otra y jugando con una cadenita, el trigueño encontraba los ojos y, con dignidad, echaba mirada a los visitantes. En sus labios bailaba una sonrisa de desprecio. Nada particular, dijo el chofer. Más o menos, incluso deforme. Se puede decir y la cara como qué imbécil. En el cuello una nuez de... Y de todas formas es una almita. Para usted es bonito y para mí no. Y si es bonito pues entonces es un hombre estúpido sin instrucción. ¿Quién es? No sabemos. No debe ser un mercader de título. Hmm. Estoy dispuesto a jugarme a la lotería que es un hombre estúpido. Mueve las piernas. Es repugnante mirar. Ahora voy a averiguar qué clase de pájaro es. De qué inteligencia es ese hombre ahora. El chofer tosió y fue con valentía a la otra habitación. Tras detenerse ante el trigueño tosió otra vez pensó un poco y empezó. ¿Cómo anda? El trigueño echó una mirada al chofer y sonrió con malicia. ¿De a poquito? Dijo sin ganas. ¿Por qué de a poquito? Hay que ir adelante siempre. ¿Por qué seguro adelante? Pues así todo ahorita va adelante y la electricidad si la tomamos y los telégrafos todos esos finofonzos teléfonos sí el progreso. Tomemos de ejemplo ¿qué significa esa palabra? Pues esta significa que cada uno debe ir adelante pues y usted vaya adelante. ¿A dónde pues por ejemplo iré ahora? sonrió el trigueño con malicia. ¿Acaso hay poco a dónde ir? Si hubiera ganas lugares hay muchos pues siquiera al bufé por ejemplo nos desea por el habernos conocido un coñac ah por la idea por favor con vino el trigueño el chofer y el trigueño se dirigieron al bufé un camarero pelado de frac y con una corbata blanca manchada le sirvió dos copitas de coñac el chofer y el trigueño bebieron buen coñac dijo el chofer pero hay objetos más sustanciales vamos por el habernos conocido a bebernos un vasito de tintito bebieron un vaso de tinto ahoritita que nos conocimos dijo el chofer limpiándose los labios y se puede decir bebimos no ahoritita sino ahora corrigió el trigueño no sabe hablar todavía y sobre el teléfono lo muestra con esa falta de instrucción si yo estuviera en su lugar me callaría no me difamaría ahoritita ahoritita ja 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 y porque se ríe se ofendió el chofer yo decía ahoritita para la risa por broma los dientes pues no hay por qué enseñarlos eso a la señorita les gusta y a mí no me gustan los dientes pues ¿quién es usted? ¿de qué parte? no es asunto suyo su título ¿cuál es? ¿y el apellido? ¿no es asunto suyo? yo no soy tan imbécil como para explicarle mi título a cualquiera que encuentre yo soy un hombre tan orgulloso que no me extiendo mucho pues con su prójimo yo a ustedes les presto poca atención mira tú ¿así que no me va a decir cuál es su apellido? no lo deseo si yo le pronunciara mi nombre y me recomendara a cada imbécil pues la lengua no me alcanzaría y yo soy un hombre tan orgulloso que ustedes para mí son lo mismo que el camarero ignorantes mira tú qué generoso es usted bueno ahora vamos a averiguar qué clase de artista es usted el chofer levantó la barbilla y se dirigió al novio que por ese tiempo estaba sentado con la novia y rojo como un cangrejo parpadeaba ni quicha se dirigió el chofer al novio señalando con la cabeza al trigueño ¿cuál es el apellido de ese artista? el novio movió la cabeza negativamente no sé dijo ese no es mi conocido hay que suponer que mi padre lo invitó tú a mi padre pregúntale pero tu padre está en el gabinete inconsciente y borracho ronca como una fiera acostada ¿y usted no lo conoce? se dirigió el chofer a la novia la novia dijo que no conocía al trigueño el chofer se encogió de hombros y empezó a interrogar a los visitantes los visitantes declararon que veían al trigueño por primera vez en su vida es un ratero entonces decidió el chofer vino aquí sin invitación y se pasea como si estuviera en casa de unos conocidos está bien le vamos a enseñar ahorita el chofer se acercó al trigueño y se puso en jarras ¿el billete de entrada usted tiene? le preguntó dígnese a mostrar su entrada yo soy un hombre tan orgulloso que no empezaré a mostrarle mi entrada a cualquier sujeto apártese de mí ¿por qué se pega a mí? por lo tanto usted no tiene entrada y si no tiene entrada entonces es un ratero ahora sabemos de qué parte es usted y cuál es su título sabemos ahoritita ahora o sea qué clase de gente es usted es un ratero eso es todo si esa grosería me la dijera un hombre inteligente yo le daría pero a usted de los imbéciles no hay nada que pedirles el chofer empezó a correr por las habitaciones denunció a unos seis hombres entre los amigos y se acercó con estos al trigueño permita muy señor mío echarle una mirada a su entrada dijo éste no deseo déjeme mientras que yo no esté no desea mostrar el billete por lo tanto usted entró sin billete con qué derecho usted es un ratero entonces dígnese a salir de aquí por favor tenga la bondad nosotros ahora usted por la escalera el chofer y sus amigos tomaron al trigueño por el brazo y lo llevaron a la salida los visitantes empezaron a comentar el trigueño empezó a hablar en voz alta de la ignorancia y de su amor propio por favor tenga la bondad hombre bonito farfullaba triunfante el chofer llevándolo a la puerta los conocemos a ustedes los buenos mozos en la misma puerta le tiraron el paleto por encima al trigueño le pusieron el gorro y lo empujaron por la espalda el chofer soltó una risilla de placer y lo golpeó con la sortija en la nuca el trigueño se tambaleó cayó de espaldas y rodó hacia abajo por la escalera adiós adiós quédese ahí celebró el chofer el trigueño se levantó palmoteó el paleto y levantando la cabeza dijo los imbéciles como imbéciles proceden yo soy un hombre orgulloso y no empezaré a humillarme ante ustedes y que mi cochero les explique qué clase de hombre soy dígnense aquí Grigori gritó los visitantes bajaron al minuto el cochero entró en el patio San Juan Grigori se dirigió este al trigueño quién soy yo el amo Semyon Pantelet y qué título tengo yo y cómo alcance ese título ciudadano honorable y ese título lo alcanzó con estudio dónde me encuentro yo y cuál es mi servicio sirve en la fábrica del mercader en la mecánica por la parte técnica y del salario le corresponden tres mil ¿entienden ahora? y aquí tienen mi entrada me invitó a la boda el padre de los novios el mercader Signerilov que está ahora en estado de ebriedad hijito mío querida tu alma mía empezó a vociferar el chofer ¿por qué pues no lo dijiste antes? yo soy un hombre orgulloso tengo amor propio adiós pero no espera es pecado hermano voltea los pértigos ahora se ve qué clase de hombre eres vamos beberemos por tu instrucción por la idea el hombre orgulloso frunció el ceño y se fue hacia arriba a los dos minutos estaba parado ya en el buffet y bebía acoyac sin orgullo en este mundo no se puede vivir explicaba yo nunca cedo ante nadie ante nadie entiendo mi precio por lo demás ustedes los ignorantes no pueden entender fin el abeto un cuento de Antón Chekhov el siempre verde y alto abeto del destino tenía colgados los dones de la vida desde arriba hasta abajo colgaban de él las carreras las ocasiones felices los partidos apropiados las burlas las tortas de higo los golpes en el morro y demás en torno al abeto además se apelotonan los niños mayores el destino les trae regalos niños ¿quién quiere una comerciante rica? pregunta él descolgando de una rama una comerciante de mejillas sonrojadas y cubiertas de pies a cabeza con perlas y brillantes tiene dos casas tres negocios de hierro una taberna y doscientos mil boledas ¿quién la quiere? yo yo y cientos de manos se alargan hasta la comerciante yo quiero una comerciante no os apelotonéis niños no os alborotéis todos vais a quedar contentos la comerciante que se la quede el jovencito es culapio alguien que se ha dedicado a la ciencia y destaca entre los benefactores de la humanidad no puede estar sin un par de caballos algunos muebles buenos y todo eso toma querido doctor no hay de qué y ahora la siguiente sorpresa un puesto en la línea ferroviaria un sueldo de diez mil otros tantos de retribución tres horas de trabajo al mes una casa de trece habitaciones y más ¿quién lo quiere? ¿lo quieres tú colia? toma querido más un puesto como ama de llaves en el solitario parón no empujéis tengan paciencia la siguiente una guapa muchacha hija de padres pobres pero nobles no tiene nada como dote pero esa cambió de naturaleza honrada sensible dulce ¿quién la quiere? pausa nadie yo me la quedaría pero no tengo para darle de comer se escucha la voz del poeta desde una esquina ¿entonces nadie la quiere? venga yo me la quedo dice un viejito con gota que trabaja en la consistoría de la iglesia puede ser un pañuelo de zorina ¿quién lo quiere? ah yo yo me están aplastando el pie yo la siguiente sorpresa una biblioteca de lujo que contiene toda la obra de Kanschopenhauer todos los autores rusos y extranjeros muchísimos infolios antiguos y más ¿quién la quiere? yo dice un librero de viejo démela a mí Sif Pazov se queda con la biblioteca y escoge para sí el oráculo la honorimancia de pistolario el libro de cabecera de los solteros y el resto lo tira al suelo la siguiente un retrato de Ocreich se escucha una fuerte risa démelo a mí dice el propietario del museo Winkler me será útil siguiente una lujosa placa de premio Novi pausa ninguno lo queréis entonces lo que sigue es unas botas rotas las botas le tocan al pintor y al final saquean el pequeño abeto y todos los asistentes se dispersan junto al abeto permanece tan solo el colaborar de revistas de humor y a mí le pregunta al destino todos se han llevado un regalo pero a mí nada eso no está bien se lo han llevado todo ya no queda nada solo ha quedado una torta de higo la quieres no lo necesito ya estoy cansado de esas tortas de higo algunas redacciones moscovitas están llenas de cajas de eso no hay nada mejor quédate estas placas ya tengo de eso aquí tengo una brida unas riendas queda una cruz roja si la quieres un dolor de muelas un guante de púas un mes de cárcel por difamación tengo de todo si quieres un soldadito de plomo o una carta desde el norte el humorista deja caer la mano y vuelve a casa con la esperanza puesta en el abeto del próximo año fin el hombre y el perro un cuento de andón chehov era una noche fría de luna alexei y vanís alzó la aldabilla verde abrió sigilosamente la cancela y penetró en el patio el hombre filosofaba tambaleándose y orillando el estercolero el hombre no es más que un espejismo polvo cenizas hasta el gobernador está hecho de tierra su aparente majestad es una ilusión una voluta de humo para deshacerla basta un soplo llegó un rugido hasta los oídos del filósofo romanzot volvió la cara y vio tan solo a dos pasos un descomunal perro negro un perro pastor estepario del tamaño de un lobo gigantesco el terrible animal apostado junto a la garita del guarda hacía tintinear la cadena romanzot le miró meditó un instante y puso cara de asombro pero no tardó en encogerse de hombros mover la cabeza y sonreír repitió la fiera no lo comprendo exclamó romanzot abriendo los brazos extrañado tú tú te atreves a grullir a un hombre nunca he podido ver cosa igual que dios me castigue si miento acaso no sabes que el hombre es la cima de la creación fíjate bien me acercaré para que me veas soy un hombre o crees que no soy un hombre o no lo soy explícate venga esos cinco dijo romanzot alargando su mano al perro mientras la traba venga esa pata no me la das no quieres pues ni falta que hace lo anotaremos pero permíteme que te toque el hocico es por amor de manera que a morder muy bien muy bien lo tendremos en cuenta de modo que te importa un bledo que el hombre sea la corona del universo el rey de los animales quiere decirse que serías capaz de morder hasta a pavel nikolayev no es así ante pavel nikolayev todo el mundo cae de rodillas pero a ti te resulta te da lo mismo el que el último de los objetos es cierto o no es cierto ah entonces está claro que eres un socialista quieto ahí y contesta lo que te pregunto eres socialista cuidado cuidado no muerdas ¿de qué te estaba hablando? ah ya recuerdo del polvo si disuelves de un soplo y uno se pregunta ¿para qué vivimos? nuestras madres se atormentan para darnos a luz comemos bebemos estudiamos morimos ¿y todo ello para qué? somos polvo el hombre no vale nada tú como perro que eres no entiendes ni una palabra pero si pudieras si pudieras mirar dentro del alma de uno si pudieras penetrar en la psicología romanzó agitó varias veces la cabeza y escupió fango ¿crees que soy romanzo secretario colegial rey de la creación? pues te equivocas soy un granuja un circuncionario un hipócrita soy un asco dándose un puñetazo en el pecho Alexei Ivanis se echó a llorar soy un delator un soplón ¿piensas que no fue por mi culpa por lo que despidieron a Edgar Karls ¿eh? ¿y quién fue? permítame la pregunta el que se quedó con los 200 rublos de una suscripción y luego le echó la culpa ¿no fui yo? soy un reptil un fariseo un judas un tirabietas un corrompido un canalla al llegar aquí se limpió las lágrimas con la manga y rompió en sollozos toma muérdeme nadie me ha dicho nunca una palabra de reconvención para tus adentros todos me tienen como un truán pero ante mí sonrisas y alabanzas ojalá alguien me hubiera aporreado los hocicos alguna vez y me hubiera soltado cuatro frescas toma perro muérdeme despedaza este maldito hereje destroza este traidor Romanzov se tambaleó y cayó sobre el perro así así desgárrame desgárrame no me importa me duele pero no tengas piedad toma muérdeme también las manos ya corre la sangre es lo que te mereces villano así gracias gracias sea como sea que te llames también jirones al abrigo todo es producto del crimen vendí a mi prójimo y compré este abrigo con lo que me dieron y también la gorra con la escarapela pero ¿de qué estaba hablando? es hora de irse adiós perrito adiós tesoro Romanzov acarició al perro y poniéndole en la panorrilla para que mordiese una vez más se arrebujó en el abrigo y se dirigió a su puerta diciendo y haciendo heces mediado el día siguiente cuando se despertó quedó sorprendido tenía la cabeza las piernas y los brazos envueltos en ventajes y junto a la cama vio a su mujer lloriqueando y al médico con aire de preocupación fin